Este viernes 31 de mayo, ven a mi foro Canaco Cárdenas, el evento donde tú conocerás a tu próximo cliente, socio o proveedor. Mira desde las 9 de la mañana, exposición de productos locales y regionales. Y si eres emprendedor, escucha interesantes conferencias magistrales. Te esperamos en Canaco Cárdenas, viernes 31 de mayo, entrada libre.